Sebas, qué pena llegar tan tarde, pero estaba en la Secretaría de Movilidad mirando a ver si tengo un fotocomparendo porque mis hijos me han dicho, deje pisar la cebra, no deje el carro tirado, pague parqueadero o sea que tenga un comparendo Claudita, pero para qué haces filas, te apuesto que no has buscado por internet si puedes hacer esos trámites y yo te tengo un sitio ideal para hacerlos No mijo, con tanto trabajo no me he puesto a mirar en la web a ver si eso se puede hacer ahí Por eso Claudita, si no puedes hacerlos en la calle, entra a nomasfilas.gov.com y ahí el renovado portal de trámites de servicio del Estado puedes hacer todos esos trámites en línea eso antes se llamaba el CIVIRTUAL, pero ahora evolucionó a nomasfilas Ay, no me diga, mano, de haber sabido antes Pero tranquila, Claudita, ya lo sabes La idea con ese portal es que los ciudadanos puedan acceder al Estado mucho más fácil y además permite ahorrar tiempo Pero tantico, ponga cuidado ¿Cómo así? ¿Entonces en ese sitio puedo hacer todos mis trámites? Eso no me lo sabía Si quieres, acompáñame por un tinto y te cuento de nomasfilas porque yo ya lo usé Y además de hacer trámites completamente en línea sin ir hasta la entidad, puedes buscar los que son semipresenciales y la página te permite encontrar la entidad con mapas, rutas y recorridos para que no te pierdas en la ciudad Como siempre, todo le suena bonito ¿Pero cómo me registro? ¿Qué hago? Muy fácil, Claudita Entras a la página con tus datos personales y tu contraseña puedes acceder a tu perfil en nomasfilas Ahí encontrarás el historial de entidades más usadas y los trámites que más realizas Pero Sebas, ¿eso sí será seguro? Por supuesto, Claudita, seguro ¿Por qué? Porque las entidades públicas todas tienen la información en nomasfilas Entonces no tienes que ir a buscar en buscadores ni en otras páginas porque hay información falsa que te pueden robar tus datos En nomasfilas tienes información pública centralizada y completamente en línea ¿Pero qué tanta cosa se puede hacer por ahí? Porque yo perdí mi cédula y quiero pedirle permiso para ir a sacar el duplicado Mijo, me preocupa estar indocumentada Claudita, no te preocupes No tienes que sacar el duplicado en la registraduría Puedes hacerlo en nomasfilas ¡Tantas cosas, mano! Claro que sí Además, en nomasfilas los trámites están identificados por temas Educación, identificación, transporte, logísticas, en pensiones ¿Qué tanto te interesa? ¡Uy, bastante cosa, mano! Nomasfilas cuenta con más de 700 trámites completamente en línea 3.500 semipresenciales, que fueron los que te conté ahorita y cerca de 37.000 presenciales de todas las entidades públicas del país Pero como te digo, nomasfilas te da la información de cómo llegar, las rutas y los recorridos Oiga, muy bueno eso, Cevitas Y si tengo que hacer algún trámite y se me presenta algún problema, ¿usted me ayuda? Claro que sí Además, nomasfilas es una plataforma multicanal Es decir, te puede brindar asesoría por teléfono, por chat, por correo electrónico o a través de la cuenta en Twitter, arroba nomasfilascom No, muy chévere Eso me cambiaría la vida Me ahorraría tiempo Me evitaría tantas colas y filas Muy chévere Claudita, aprovechemos que yo tengo que pagar los impuestos también Los voy a hacer por nomasfilas Y miramos juntos cómo se hace y así aprendes Bueno, chiquito, bajámosle, muchas gracias Bueno, vamos